Respirar entre tus piernas Y que de noche mejor sea Estoy con la sangre en la vena Para sacarme toda esta pena Comiéndome tus caderas Al ritmo que tú quieras Pero te aviso, nena Empezaré por donde yo quiera Y esta noche tengo el control Y llorarás pero no de dolor Muévelo así, muévelo dándome tu rol Muévelo así, al tipo de don bravo listo Y para seguir prefiero otra carretera En busca de terminar Las lágrimas que trae esta pena Moviéndome tus caderas Al ritmo que tú quieras Estoy con la sangre en la vena Para sacarme toda esta pena Y esta noche tengo el control Y llorarás pero no de dolor Muévelo así, muévelo dándome tu rol Muévelo así, al ritmo de los rol listo ¡Felizante! 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 Y sigues caballando, tu boca muerde el sudor Y mientras terminamos, tus ojos miran el sol Muévelo así, muévelo dándome tu rol Muévelo así, al ritmo de los Rolling Stones Muévelo así, muévelo dándome tu rol Muévelo así, al ritmo de los Rolling Stones Muévelo así 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 Muévelo así